Pues bien amigos, ustedes conocen, miren, estos, se puede decir, que podríamos decir que son unas plantitas, se puede decir que son como acuáticas, algo así, porque solamente esas plantitas se dan en la época de lluvias y donde está, está mojado, y pues aquí en este respaldo, miren, está esta plantita donde nosotros de niños le llamábamos los caramelos, claro que sí, si ustedes los prueban, es una plantita media ácida, algo así, pero si le echas su chilito, su limón, pues esta plantita que estamos viendo aquí, miren, que da unas hojitas, la hoja es esta, esta de la hoja, y da unas flores amarillas, y este es el tallo, es el tallo que se come, y pues podemos disfrutar, sobre todo ahorita en esta época del año, este, donde llueve mucho, y pues esto es lo que, lo que la humedad causa, causa que salgan estas plantitas en la humedad, miren, su hoja grande, el tallo, es este tallo, este, rojo, con florecitas amarillas, y pues donde nosotros podemos comer el tallo de esta planta, que es, el tallito es media ácida, y pues bueno, estamos aquí algo incómodos, porque miren, estamos aquí, pegados aquí a esta, este, cascadita, que es la cascada de Atopula, y pues estamos hasta aquí, en el respaldo, por eso estamos medios incómodos, miren, la altura que estamos, que pudimos subir hasta acá, y pues bueno, todo lo hacemos por ustedes, para que, este, vean los videos, lo que hacemos por ustedes, y darles a saber, a conocer, todo, todo lo que podemos encontrar, sobre todo ahorita, en estos meses, de verano, estos meses de lluvia, donde, pues todo empieza a reverdecer, empieza a crecer, y pues esto es, lo que son, los caramelos, por ahí, me gustaría que ustedes, comentaran, en los videos, este, de que manera, o de que forma, conocen, esta, esta plantita, que nace en los respaldos, nacen en la humedad, nosotros le conocemos, como los caramelos, y pues bueno, son muy sabrosos, son aciditos, y pues ahorita, vamos a poder probarlos, este caramelo, miren, se corta desde aquí, desde esta base, ahí está, miren, y pues esto es, lo que se come, y vamos a disfrutarlo, y saborearlo, porque sabe muy rico, pues bien, miren, ya cortamos, el caramelo, que se encontraba ahí, pegado aquí, en esa hoja, que está en nuestras espaldas, así, y pues ahora vamos a disfrutarlo, vamos a comerlo, no sé si ustedes, por ahí, no sé de qué manera, o de qué forma, conozcan, este tallito, pero nosotros, este, le decimos caramelo, por aquí, por esos rumbos, por nuestra parte norte, de nuestro estado de Guerrero, y miren, lo vamos a hacer, con este bonito escenario, al fondo, de esta bonita y hermosa cascada, miren, qué bonito, estar aquí, disfrutando, la naturaleza, y pues bueno, tiene un saborcito, medio agridulce, algo así, miren, y esto se tira, y salve algo, así como, cuando comen uno los retoños, de los ciruelos, algo así sabe, este caramelo, y pues bueno, me gustaría que, en este video, en los comentarios, escucharlos, de qué manera, o de qué forma conocen, este tallito, y si, por ahí, en su pueblo, en su ciudad, donde ustedes radican, se encuentra, esta, esta plantita, que nace, en los respalos, donde hay, bastante, humedad, y pues bueno, nosotros los dejamos, y nos retiramos, de aquí, de este video, del caramelo, con esta bonita y hermosa, cascada, nos vamos, y aún hay más amigos, que nos vemos, que nos llevamos, y vamos,